...por Pepe Iliashev. Gracias Alfredo. La consigna que acaba de plantear Washington es cambio y afuera. O cambio fuera, dirían también quizá los expertos en radio. El presidente Obama ha dicho que cumple con su palabra y que el 31 de agosto cesan, el 31 de agosto cesan las operaciones de combate de las tropas norteamericanas en Irak. Quiso la casualidad que yo con Alfredo estuviéramos en un estudio de televisión, pero en otro canal, hace 7 años, la noche en que comenzaba el bombardeo norteamericano a Irak. Norteamericano y también británico. Pero bueno, estos son datos en todo caso puramente anecdóticos. Vamos a los hechos. Yo les propuse 10 preguntas e intentaré 10 respuestas. Primero que nada, ¿cuándo empezó la guerra? Bueno, la guerra empezó efectivamente en marzo de 2003. Ese es el momento en el que la coalición norteamericano-británica, con apoyo de Polonia, que es uno de los países que participa, arrancan con la ofensiva aérea contra el gobierno de Saddam Hussein. Había habido un ultimátum y ese ultimátum obviamente no fue obedecido por el régimen iraquí. El bombardeo fue feroz, fue muy importante, y a los pocos meses, en julio, el presidente de aquel momento, Bush, proclamaba patéticamente la victoria sobre Irak. Claro que el tiempo iba a determinar que las cosas no fueron tan simples ni tan elementales. ¿Por qué empezó la guerra? Segunda pregunta. Desde la guerra del Golfo, que es previa a la guerra de Irak, la que arranca allá por agosto del año 2000, del año 2001, perdón, se va verificando que hay un problema estratégico central en el Golfo Pérsico. El gobierno de Estados Unidos considera que el régimen de Irak es un régimen ilegal. La invasión de Kuwait, que desata la guerra del Golfo, es la piedra del escándalo, porque recibe una condena universal. Las Naciones Unidas son las que avalan la intervención en la Primera Guerra del Golfo, la que precede a la guerra de Irak. Es una guerra que se desarrolla en cuatro meses y que termina triunfalmente con la salida de las tropas de Irak de Kuwait. ¿Quiénes declararon la guerra de Irak? Tercera pregunta que me propongo esta noche. Bueno, la coalición de países, como les decía, sin apoyo de las Naciones Unidas y con la firme resistencia de viejos salidos de Estados Unidos, como, por ejemplo, Francia, Canadá, Nueva Zelanda, Alemania, y en América Latina, por ejemplo, en el caso de Chile y Colombia, en el Consejo de Seguridad le dicen que no a Estados Unidos, que no era necesario recurrir a la Fuerza Armada. ¿Cuáles eran los antecedentes? En parte los acabo de determinar. La situación de un régimen como el de Saddam Hussein, que se había convertido por su expansionismo militar en un régimen peligroso. Pero acá está un poco la trampa. El hecho de que fuese un régimen peligroso y un régimen absolutamente autoritario, y más que eso, un régimen criminal, porque había masacrado a millares y millares de iraquíes y de kurdos, no necesariamente quería decir que estaba detrás de la madre de todas las batallas que había sido el ataque a las Torres Gemelas de septiembre del 11 de septiembre famoso de 2001. ¿Qué relación hay? Es la quinta pregunta. Entre aquel ataque de Al Qaeda, de Osama Bin Laden y Irak, bueno, para el gobierno neoconservador de Washington eran la misma cosa. El tiempo demostró que no había armas de destrucción masiva en Irak, que esta fue realmente una fantasía absolutamente insustentable, que hizo caer en desgracia al gran aliado de Estados Unidos, a Inglaterra, al primer ministro Blair, y que en definitiva no le daba sustento a la noción de invadir Irak. Si las armas de destrucción masiva no estaban, ¿para qué se lo invadía? Decían que era aliado de Al Qaeda. Tampoco eso se demostró. Esa fue una derrota política y cultural muy fuerte de los Estados Unidos. ¿Cómo ha cambiado Irak en estos siete años? La pregunta número seis. Bueno, ha cambiado, es cierto que ha cambiado. No es el mismo Irak de hace siete años. Ya vamos a ir a los muertos. Pero por de pronto, los que hablaban de guerra del petróleo, hablaban un poquito de casi casi de improvisadamente. Dos números. En abril de 2010, o sea, hace dos meses, se producían en Irak 2.400.000 millones de barriles por día de petróleo. En el año 79, o sea, mucho antes de estos episodios, producía Irak 3.500.000 de barriles por día. Quiere decir que no fue el petróleo, como se pensaba un poco toscamente, la razón de toda esta conflagración. La pregunta número siete. ¿Quién gobierna ahora Irak? Bueno, un régimen muy, muy inestable, un régimen todavía muy en transición, con grupos de diferente naturaleza. Hay que ver que Irak es un país que tiene muchas dificultades de identidad nacional. Tiene sunitas, chiitas, kurdos, cristianos. Es un país complejo y, en consecuencia, no hay homogeneidad hoy. Pero hay algo que ha cambiado. En Irak se ha recuperado una importante cuota de libertad de expresión que era impensable con el régimen de Saddam Hussein, que masacró, como digo, a millones de personas. Octava pregunta y octava respuesta. ¿Quién mató mayor cantidad de gente durante estos siete años? Sorpresa. Hay aproximadamente, las cuentas son sumamente imprecisas, unos 110.000, 120.000 muertos civiles producto de los atentados terroristas. Los atentados son básicamente el producto de guerras interislámicas. Los Estados Unidos perdieron concretamente 4.413 hombres en combate. Con los aliados, la cifra total no llega a los 4.800 en estos siete años de muertes occidentales. ¿Cómo cambió a Estados Unidos la guerra? La novena y penúltima pregunta. Bueno, la guerra de Afganistán es ahora la clave. Ahí es donde se juega el partido principal de Barack Obama, en donde está realmente la cuna del fundamentalismo y el gran peligro de expansión y contagio al resto del mundo. Irak ha dejado de ser el centro y desde luego no es Vietnam. No es Vietnam ni hay tampoco en Estados Unidos un movimiento comparable al que determinó el cese de la guerra en Vietnam. ¿Y qué puede pasar a partir del año que viene cuando se vayan los norteamericanos? Bueno, habrá violencia. La violencia sigue en Irak, no se va con los norteamericanos. Habrá atentados, habrá anarquía. Pero hay una cosa que es importante rescatar. Es muy poco probable que Irak vuelva a ser de alguna manera el refugio y el búnker de grupos terroristas o que pueda participar en una guerra contra el Estado de Israel. Son 10 respuestas rápidas, precipitadas en un sentido, pero muy compactas, de un problema muy complejo que tiene en principio un desenlace correcto. Los Estados Unidos se van de Irak. Con la firma de Pepe Eliashev, un verdadero lujo de profundidad y en forma didáctica también. Muchísimas gracias, Pepe. Por favor. Bueno, y pues...